¿Puedo dar otro evento muy importante para la educación de la provincia hoy con la entrega de útiles para la región? Sí, que todos los estudiantes de nuestra provincia tengan los elementos fundamentales, los útiles, los libros para poder llevar adelante los conocimientos respectivos que se le van brindando nuestros establecimientos educativos. En un año con una agenda muy intensa que tiene que ver con la conectividad en las escuelas, con la entrega de computadoras, con el reequipamiento de escuelas técnicas, escuelas agrarias, más de 200 obras de infraestructura en nuestra provincia en lo que va de la gestión, nuevos jardines. La educación para nosotros es una prioridad, la clave del futuro es la igualdad, la contención social y por eso ponemos particular énfasis en que nuestras escuelas estén con todos los elementos que necesitan nuestros docentes para llevar adelante su gran trabajo. ¡Gracias!